Y damos la palabra al asambleísta Miguel Moreta. Gracias, Presidenta. Le ruego autorice la presentación de un video al equipo de asistencia técnica, por favor. Gracias. Somos una empresa dedicada a la prestación de servicios agropecuarios. Nuestra misión es constituirnos en socio estratégico de nuestros clientes, brindando un servicio de alta calidad que optimice sus recursos y dé valor agregado a su producción. En Agroalmás trabajamos para superar las expectativas de quienes confían en nosotros. Entre los servicios que ofrecemos, queremos destacar el de gestión integral de feedlots, ya que es único en Uruguay. Bajo el concepto de servicio integral, Agroadvance brinda administración del emprendimiento, planificación del negocio, un staff de profesionales que trabaja en el equipo observando el negocio desde sus diferentes ópticas. Construcción de feedlots, formulación de la dieta, emisión de informes y rendición de cuentas a cada productor sobre la evolución del negocio, seguimiento de la producción a través de internet, negociación con proveedores y frigoríficos, búsqueda de otros productores de la zona o inversores dispuestos a sumarse al emprendimiento. El feedlot permite lograr un engorde acelerado de los animales gracias a la alimentación rica en proteína y energía. Los animales alimentados bajo esta modalidad dan origen a una carne de calidad que es demandada por los mercados más exigentes y a los cuales Uruguay ha accedido recientemente. Creemos en los beneficios del feedlot porque permite liberar superficie y destinarla a animales más jóvenes y eficientes en la transformación del pasto en carne, acortar la duración del engorde, lograr una homogeneidad y grado de terminación mejor del animal, dar valor agregado al grano, mayor seguridad en la programación de las ventas, menor dependencia del clima y acceso a mejores precios. Es una gestión integral empresarial. Si usted es productor y no puede construir su propio feedlot, AgroAdvance le propone una solución a su alcance. Mediante nuestro modelo de feedlot consociado, usted puede sumarse a un emprendimiento conjunto con otros productores de su zona, compartiendo así los costos de construcción y producción y beneficiándose de las economías de escala al negociar con proveedores y frigoríficos. Este es un servicio único en Uruguay que solo brinda AgroAdvance. Haga negocio. Súmese a AgroAdvance. Gracias, presidenta. Colegas legisladores. He pedido la presentación de este video porque a la agricultura y a la ganadería en el país debemos entenderla de forma integral y hay que pensar en las alianzas estratégicas. Esa agricultura basada en el asadón y en el machete no debe perpetuarse y no vamos a conseguir la tan ansiada revolución agraria que ustedes pregonan si simplemente nos limitamos a materializar el rataseo de la tierra. Ya esta reforma, pensando en el fraccionamiento y la atomización de las unidades de producción, se ha venido intentando hace más de 50 años y ha sido reiterativamente un exitoso fracaso. ¿Qué es lo que se necesita, señores? Incrementar la productividad de las unidades de producción. El gran objetivo hoy debe ser que a través de esta ley podamos materializar la prosperidad rural y la seguridad de campesinos y ganaderos. Sin embargo, ¿cuál es el ambiente que se tiene hoy en día? Se tiene un ambiente adverso, un régimen laboral asfixiante. Se tiene la amenaza de la cárcel para un agricultor y un ganadero que no alcance a producir lo suficiente para pagar esa escalada de impuestos. Como el impuesto a la tierra, por ejemplo, donde están haciendo una asfixia a miles de agricultores y pequeños ganaderos. Ocurre que a una persona que se atrasa en el impuesto a la tierra le cobran el impuesto, el interés anual, el 3% mensual o por fracción de mes que hace un 36% al año de multa y por añadidura, como tiene que pagar con tarjeta, le cobran el 16%, alrededor de 64% de carga tributaria. Y por si eso fuera poco, a los emprendedores agropecuarios le hacen un camino de veacrucis el tratar de conseguir registros sanitarios como a Paricio González en El Oro, un ganadero exitoso. Y resulta que no puede volver a montar su fábrica por la excesiva traba burocrática. ¿Hacia dónde tenemos que caminar en esta nueva ley de tierras? A materializar efectivamente el cambio de la matriz productiva en el ámbito agropecuario, a mejorar y agilizar los trámites de titularización de la tierra, a democratizar el crédito, que el crédito llegue rápido y no es suficiente con decir, por ejemplo, en el caso de nuestras comunidades indígenas como los hermanos Sáchilas, no, sí les hemos dado crédito, pero ocurre que simplemente darles plata es como soltar a soldados en línea de fuego sin el armamento suficiente. ¿Qué ocurre? que después no tienen el conocimiento, ni la sinergia, ni las alianzas estratégicas necesarias para hacer negocios rurales rentables y terminan impagando los créditos, los créditos del Banco de Fomento y pidiendo condonación de deudas reiterativamente. Hay que gestionar, en el caso del Banco de Fomento, yo he escuchado aquí reiterados compañeros decir que ya vamos a tener un nuevo banco, el Banco del Desarrollo Rural. Vean compañeros, respecto al crédito para los agricultores y ganaderos, no hace falta que cambien el nombre del banco, lo que hace falta es que cambien el sistema de administración, el sistema de gestión. Denle al Banco de Fomento el mismo modelo de gestión que le han dado al Banco del Pacífico, por ejemplo. Y vamos a hablar de un banco mucho más eficiente, activo y solidario con los productores. Hay que gestionar la transferencia de tecnología, pero no solamente en el discurso, porque aquí hablamos muy bonito de guiones literarios sacados seguramente guasipungo a la costa y de venas abiertas de América Latina, pero lo que necesita la gente es producir con rentabilidad. Y para eso es necesario pasar a sistemas intensivos o semi-intensivos. Los modelos extensivos no son sustentables. Y ahí es importante la transferencia de tecnología, el asesoramiento técnico, pero particularmente trabajar en líneas de biotecnología. Es necesario implementar cadenas de producción con responsabilidad social, ambiental y comercio justo. Hay que asegurar mercados y buenos precios. De hecho, en Chile, por ejemplo, existe una corporación de fomento de exportaciones agropecuarias que hace negocios, localiza el mercado, asegura el contrato y después van los agricultores para decirle, miren, tenemos un pedido de tantos miles de toneladas, vamos a producir este producto, este cultivo, esta materia. Es necesario hablar de no solamente asociaciones, por ejemplo, en el artículo 7, literal G, cuando se dice que se estimularán los procesos asociativos de producción y comercialización. Hay muchas asociaciones, compañeros, que han fracasado porque tienen una débil gestión en la administración. Conozco muchas. Y habría que dar chance a la incorporación de compañías agropecuarias familiares. Cuando se habla en los lineamientos de política agraria, en el artículo 8, letra D, dice establecer un régimen preferencial de incentivos, pero se dice de forma general, ¿cuáles son esos incentivos? Vamos a liberar aranceles a la importación de maquinaria agrícola, vamos a facilitar que los productores agrícolas y pecuarios tengan maquinaria bajo costo y de buena calidad, no esos motores, esos tractores chinos que compró un lote inmenso del Banco de Fomento y que se están pudriendo en las bodegas porque nadie les para bola. Cuando se dice en el artículo 9, letra C, exonerar del pago de derechos de inscripción para promover la asociatividad de predios pequeñitos, debería hacerse también la exoneración de los impuestos municipales, particularmente Alcabal y Prusvalía, porque sólo los derechos de inscripción no se gana nada, lo fuerte del PAC de la carga tributaria está en esos dos rubros. En el artículo 25, después de la letra D, al final, hay que facilitar los emprendimientos integrados orientados al incremento de la productividad, transferencia y tecnología e implementación de sistemas de comercio justo. Miren, hay que darle posibilidad a los gestores de transferencia de tecnología. En Santo Domingo hay dos casos. El señor Tomás Cedeño, de empresa Garit, que tiene la primera finca con certificación de origen de cacao nacional de aroma. Él, contra toda la adversidad, aplicando tecnología de precisión, ha logrado llegar a 35 quintales por hectárea. ¿Cuánto producen sus vecinos? 5 quintales por hectárea. Entonces, él podría, por ejemplo, hacer una alianza estratégica para que los demás productores hagan lo mismo que él ya descubrió luego de 10 años de trabajo y así participar de los beneficios. ¿Cómo se lo puede ayudar? Rebajando impuestos, facilitando el crédito, facilitando el acompañamiento técnico para que muchos puedan multiplicar su caso éxito. Lo mismo podría ser en el caso de Banano. Por ejemplo, la empresa Tecnovan, en plan piloto, ha logrado un sistema de producción de banano orgánico en el que logra vender permanentemente la caja de banano a más de 30 dólares al mercado japonés. ¿Cuánto le pagan al resto? En el oro, en los ríos, un promedio de 6, 7 dólares. Esos casos exitosos se tienen que replicar y apoyar a los productores sacrificados, sean personas naturales o jurídicas, para que puedan replicar sus experiencias de éxito. Las demás observaciones las haré llegar a la comisión y desde ya solicito ser recibido en comisión general para profundizar algunas experiencias exitosas y algunas propuestas que sólo tienen el afán de mejorar el alcance de esta ley. Gracias.